¿Qué es la oposición de la oposición? Qué triste vivir el que nosotros como nación por primera vez en la historia sencillamente suspendemos por una situación determinada las elecciones. Me veo la obligación de poner entonces también en cuestionamiento aquel primer intento con el voto electrónico donde salió favorecido Gonzalo Castillo y todo lo que se ha dicho de esas primeras elecciones para elegir a lo interno el que iba a ser el candidato del partido de la liberación dominicana. Sabemos todos que hasta un momento Leónel Fernández estaba ganando esas elecciones y de repente se frisó Leónel Fernández y comenzó a subir de forma extraordinaria Gonzalo Castillo y bueno terminó según el conteo de esas elecciones ganando a Leónel Fernández lo que trajo como consecuencia la división del partido de la liberación dominicana y Leónel Fernández yéndose entonces a formar parte de otro partido y cambiándole el nombre a ese partido para hoy llamarse la fuerza del pueblo. Eso tenemos que verlo con transparencia, con tranquilidad y calma porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es del futuro de la República Dominicana. pensar en la cantidad de dinero que se echa a la basura al suspenderse estas elecciones no estamos hablando de un juego, estamos hablando de miles de millones de pesos solamente por el lado de la Junta Central Electoral pero si nosotros hablamos de la inmensa cantidad de dinero que han invertido los diferentes candidatos, alcaldes, regidores, direcciones municipales, todo si estamos hablando de muchísimo dinero ahora habrá que reenfocar, ahora habrá que buscar presupuesto en otro lado no sabemos de dónde la Junta Central Electoral va a obtener el dinero para reorganizar estas elecciones municipales porque debe hacerlas dentro del marco de la ley realizarlas antes del 24 de abril para que el 24 de abril quien gane esas elecciones pueda asumir el cargo como está prescrito constitucionalmente. Porque no vengan con el cuento ahora de que van a unificar que eso es lo que siempre se ha pretendido y en eso ya ustedes saben lo que se podría hablar y eso le daría mucho sentido a la lectura que hacen alguna gente respecto al sabotaje que se hubiese hecho para que luego se unifiquen que es una de las tesis, nadie dice que es lo que es para entonces hay que colar algunas cosas y colar algunas imposibilidades de actores políticos que probablemente van a salir del escenario. Se supone que no, porque para hacer eso había que modificar la constitución de la república. Eso, claro. Y además de modificar la constitución de la república eso se va a tomar entonces un tiempo bastante largo. Claro, se lo tomaría. Y eso permitiría entonces para ciertas acumulaciones incluso de gente que van a tener que enfrentar algunas situaciones. Pero todo cae dentro del, por supuesto, de la especulación y de las lecturas que se hacen. Pero el primero que ha dicho que se quede el orden como está, como establece la ley electoral es el PLD. Ayer en su rueda de prensa dijo que la Junta, en virtud de lo que establece el 261 de la ley electoral, 1519, que se convoque, o sea, que se pide en 30 días, que la Junta señale en 30 días, tiene 30 días para decir el proceso. Lo que pasa es que todo, mira, Linares, escuchen la gente que nos está, que está del otro lado de lo que nos están viendo. Lo primero es que reorganizar todo el proceso no es tan simple, no es tan fácil. No solamente la parte logística y la parte de impresión de boletas, porque pienso, y aquí entro en el plano de la especulación, que por el fracaso que ha mostrado la parte del voto electrónico, volveremos entonces a lo tradicional que es la boleta impresa. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos nosotros, la Junta Central Electoral tiene dinero suficiente para volver a montar las elecciones en 30 días, asumiendo el gasto que esto representa, o la inversión que esto representa, para que se puedan desarrollar con transparencia, que se puedan imprimir todas las boletas, y que toda la parte logística esté resuelta. Eso tenemos que verlo. Y si no, ¿de dónde entonces van a salir los fondos para que la Junta Central Electoral pueda organizar estas elecciones municipales? Porque se supone que el dinero de las elecciones presidenciales está reservado ya. Ahora, los candidatos, todos han hablado. Todos. Bueno, Domingo Contreras va a hablar hoy a las 10 de la mañana, ha convocado en el comando de campaña una rueda de prensa. Carolina Mejía habló en el día de ayer. Gonzalo Castillo habló en el día de ayer. Luis Sabinader habló en el día de ayer. Leonel Fernández habló en el día de ayer. Todos coinciden en un sabotaje. Unos desde el gobierno, otros desde la oposición. Ahora, yo pregunto, ¿es posible que este sabotaje del que se habla no se tuviese conocimiento previo? ¿No sabían los partidos que algo se estaba manejando desde el Estado y desde la oposición? Lo pregunto porque los rumores habían circulado. a nosotros no nos corresponde hacernos voz de rumores. Nos corresponde mirar las cosas con objetividad y frente a cada uno de los hechos entonces plantear nuestros puntos de vista. Claro, cuando tanta tanto ruido hace el río es porque agua y piedras trae, los trae juntos en grandes cantidades y todos los que salimos a las calles, todos los que tenemos algún nivel de relación con diferentes estamentos políticos, habíamos escuchado desde media tarde del sábado que se estaba afroagando un fraude, que se estaba, que había problemas, que no se habían hecho las revisiones y que estaban dando situaciones las diferentes computadoras. Por lo menos la información que manejaban los partidos, todos los partidos, era que no estaban cargando la boleta, que estaban teniendo problemas en el tema, en la, en la, en la boleta electrónica. Ahora, lo que yo pregunto, si todos sabían que esto estaba ocurriendo, ¿por qué no se reunieron, fueron a hacer la supervisión a los diferentes lugares y tomaron la decisión el sábado, sabiendo que había un problema real y la Junta Central Electoral tomar la decisión el sábado de la noche y nos hubiésemos evitado, bueno, ya la pérdida de dinero es incuestionable. Extiéndela a todos los candidatos. No, 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 ya lo dije, a todos los candidatos y todos los partidos. La pregunta es, ¿quién ahora asume la responsabilidad? ¿La Junta Central Electoral la asumen los partidos? Porque si también usted me pregunta, yo le puedo decir, bueno, por cómo iban las cosas, por la presión que estaba sintiendo la Junta Central Electoral y todo lo que podía pasar, asumieron una actitud, bueno, responsable en decir, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo, esto hay que suspenderlo, que se cuestionara, se preguntara a la alta dirigencia de los diferentes partidos, también me parece válido. Ahora, lo que yo creo es sencillamente que eso debió hacerse el día antes sabiendo que había un problema y suspenderla no el domingo en medio de la votación, sino el sábado para evitar trastornos mayores e inclusive haber evitado posiblemente las muertes que se sucedieron después de la suspensión. Vamos a la pausa, venimos de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!